It's summer time, ladies looking hot, shaking up what they got, elefantmen and cat, come on! Bien, como parte de la conferencia Developing the Future Web, en el marco de la gira de University Talents, vamos a analizar básicamente un escenario de implementación utilizando HTML5, en donde vamos a hacer uso del concepto de Storage y vamos a hacer extensiva la demo para IndexedDB Básicamente, para hacer uso de este concepto, vamos a implementar un ejemplo, un administrador de tareas, muy simple, que lleva por nombre RedTask, en donde, bueno, básicamente vamos a repasar la apertura de la base de datos, la creación del ObjectStore, agregando datos al ObjectStore, haciendo consultas y luego renderizando y visualizar la problemática de borrado. Para la programación, aquí lo que tengo preparado es sobre un IDE que está en el Cloud, que se llama ExoIDE, y bueno, en el cual, como ustedes podrán ver aquí en esta demostración, simple, vamos a repasar paso por paso, pero para tener idea de que, sobre qué estamos hablando en la demostración, aquí les muestro el producto terminado, donde vamos a colocar, por ejemplo, tarea 1, la vamos a agregar, tarea 2, y la vamos a agregar, y luego podemos ir borrando cada una de estas tareas, así de simple, la demo que queremos lograr. Bueno, en primer momento vamos a visualizar el primero de los pasos, es cómo agregar, perdón, cómo abrir la base de datos, fíjense que aquí ya tengo un HTML muy simple, en donde declaro un script, este script está trabajando con el IndexedDB, en donde en la apertura, vamos a hacer llamada la función, en la función de apertura de la base de datos, el IndexedDB, vamos a colocarle el nombre, y vamos a programar el caso exitoso, y en el caso de que falle la apertura de la base de datos, en el caso exitoso, vamos a devolver este resultado. Así de simple, yo podría obtener la apertura de mi base de datos mediante ObjectedDB. Pero nos quedamos solamente ahí, como decimos en el segundo paso tenemos que crear el ObjectStore, entonces en este segundo segmento vamos a visualizar cómo creamos el ObjectStore, y vamos a incrementar nuestro script, que ahora ya se ve con un poco más de cuerpo. Fíjense que aquí ya estamos abriendo la base de datos, si vamos por el exitoso, cuando la base de datos se abre exitosamente, vamos a colocar el retorno del resultado, pero también aquí fíjense que estamos trabajando con el onError en el caso que suceda, y en el onSuggest estamos creando nuestro ObjectStore. El punto clave aquí de este script es esta línea en donde estamos generando nuestro ObjectStore con el nombre task, y en donde estamos declarando nuestro keypad con el timestamp. Posterior a eso, este método, y este método que está fuera de la estructura de onSuggest, está siendo llamada una función que ya vamos a visualizar en donde renderizamos todas las tareas disponibles hasta el momento para nuestro aplicativo. Pero en este caso, la conclusión es quedarse con esta línea en donde estamos creando el ObjectStore. En el siguiente de los pasos decíamos que vamos a agregar datos al ObjectStore, este es nuestro paso número 3, y aquí tenemos una función en la cual agregamos tareas en nuestro caso. Aquí fíjense la estructura de la tarea, el punto clave aquí también es que es transaccional, en este caso estamos declarando una transacción de lectura y escritura. Estamos agregando un objeto a un objectStore, estamos haciendo uso dentro del store, que es la transacción con el método put, donde estamos colocando el valor que recibe mi función en el campo texto, y el timestamp lo estoy generando con el tiempo de la generación. Si todo salió bien, por este lado hago el render, el re-render de mis tareas. Si ocurriera alguna función, lo logueo para visualizar el error y seguir adelante en mi aplicativo. Bueno, el siguiente de los pasos es hacer consultas, voy a trabajar con el query en general, en donde vamos a retornar a nuestra lista de tareas como decía, y como se las mostraba antes en el re-render en general. Fíjense que aquí está la función, estamos haciendo búsquedas de elementos YID, en este caso el taskItems en general. Bueno, fíjense que usamos métodos de inerHTML, también hacemos uso aquí de la transacción para obtener los valores, y básicamente aquí tenemos el manejo del cursor. Si todo salió correctamente, colocamos los resultados en la variable result, y aquí tenemos una estructura para analizar en el caso que sea vacía esa variable, para que no tenga datos. Luego ya hacemos el render task con el valor, y seguimos adelante. Si ocurrió algún error, hacemos uso del manejo de errores. El siguiente paso que tenemos en nuestra estructura es el renderizado, con el object store. Aquí tenemos el render task que veíamos en el paso anterior, y cómo lo vamos renderizando dentro de una lista, en este caso, que tenemos en el HTML. Si vamos al producto terminado, podrán visualizar por el final, que, bueno, gozamos de una lista acá que se llama taskItem, y es lo que queremos colocar paso a paso, un elemento tras otro elemento de los que vamos agregando. Cuando el contexto es borrar, utilizamos el camino en reversa para hacer esta operación de borrado. Aquí tenemos un listener colocado en el click del button para hacer el delete. Y justamente es lo que nos resta de visualizar en el paso número 6, el delete task, en el cual implementamos otra vez, hacemos la llamada y el mecanismo transaccional, para que no tengamos problemas con eso. Y es una de las grandes features que tiene también IndexedDB. Aquí hacemos la llamada al store y al delete, con el id correspondiente que queremos eliminar. Si salió todo correcto, volvemos a re-renderizar, haciendo uso del guest taskItem, y si ocurrió algún error, lo logueamos para conocerlo. De esa forma simple, entonces, obtenemos esta demostración muy simple, muy flexible de cómo agregar tareas a la aplicación. Y, lógicamente, este tipo de mecanismo no requiere conexión. Por eso podemos hacer también la demostración de esto. Lo vamos a trabajar en forma desconectada. Para que podamos, aquí, como estamos disolzando, operar en forma conectada y en forma desconectada. En forma simple tenemos que hacer implementación de nuestra demostración. Espero que les sea de utilidad. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!